¿Qué pasa con el gobierno provincial? Hay mayores detalles que podamos dar, pero sí que estamos mucho más cerca de la concreción de todas estas obras. La gerenta general del IPB, Ivana Papayani, nos recibió, estuvimos con ella, como siempre un trato muy cordial con nosotros y avanzando en la concreción de estos proyectos. Hacía falta este viaje, un viaje que empuja siempre y acelera a veces los tiempos de la concreción de las obras. Así que bueno, espero por ahí la semana que viene tener alguna novedad importante que poder dar anuncios de estas obras.